Santa María, Madre de Dios, líbranos de todo mal. En el nombre del Padre y del Hijo, nuestro Señor Jesucristo, líbranos de todo mal. Protégenos, Señor. Sabía que vendríais. Reconoces que eres culpable, ¿no? Pero les colgaron. ¡Abrir paso! Y a él le soltaron. ¿Por qué? Por favor, no le cuentes nada a Nelia. Di que han sido los alemanes. Tú sigue acabando. Ya veré lo que hago. La gente puede cambiar tan rápido. La guerra nos transforma hasta ese punto. Yo he cambiado. Te sorprendería. Uno puede cambiar mucho si quiere vivir. Si quiere vivir.